El Estadio Universitario es símbolo y orgullo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Ciudad de Monterrey, el cual ha albergado diferentes eventos de índole internacional, pero sin duda alguna en su historia resalta el haber sido sede de la Copa del Mundo México 1986. Jorge Tanoscuri, quien en aquel entonces fungía como administrador del universitario, participó en las modificaciones que se le hicieron al inmueble para que pudiera albergar los encuentros. Cualquier punto que esté en el estadio se ve perfectamente. A mí desde que llegué a la universidad al día siguiente me nombraron administrador del estadio universitario, entonces me responsabilizan a mí de las adecuaciones y era hacer la sala de prensa, la sala de entrevistas, arreglar los vestidores. No me imaginaba la magnitud del mundial, la venta de los boletos, la seguridad en la cancha, entrenar recogebalones, en fin, un sinnúmero de actividades pequeñas que complementaban el actuar para el mundial de México 86. Mencionó que para él fue una grata experiencia haber sido parte del proyecto y que ahora solo espera que en el 2026 el Estadio de Rayados de Monterrey viva también una buena experiencia en el mundial que albergarán México, Estados Unidos y Canadá. Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.